Quiero darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Voy a darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces en mi mente Pero hay algo diferente Mil, mil veces Bid, 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 Quiero darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Sé que te gusta que somos así, no vemos, no hacemos lo que Y si no llegamos a dar, de mi cuarto no vamos a salir No le pongamos condiciones, y si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones, yo tengo ganas de ti mil veces Mi, 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 mi Baila, 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 baila